De ti huye la oscuridad, al débil tú levantarás Solo tú, Dios, solo tú, Dios Tú me has dado libertad, mi corazón te cantará Solo a ti, Dios, solo a ti, Dios Por ti, Dios, mi corazón palpita Yo vivo solo por tu gloria Yo canto que tú eres santo Y bailo a tu ritmo, a tu ritmo En cada latido, en cada latido tú estás Tu trono dejaste atrás para llevarme a tu hogar Solo tú, Dios, solo tú, Dios Me diste amor y libertad, con gozo me haces bailar Solo tú, Dios, solo tú, Dios Oh, Dios, mi corazón palpita Yo vivo solo por tu gloria Yo canto que tú eres santo Y bailo a tu ritmo, a tu ritmo En cada latido, en cada latido tú estás Oh, 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 oh Oh, 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 oh